Por segundo día consecutivo los hermanos Alejandro y Mauricio Pimentel llegaron al arco de meta como dueños del primer puesto, sin embargo el sueco Sting Volvickis y la venezolana Ana Goni siguen en plan perfecto, siguiendo su paso triunfal hacia Nuevo Laredo. Los Pimentel en un Dodge de la categoría turismo mayor sumaron su tercer triunfo en seis etapas disputadas de la carrera panamericana 2009, la mala noticia es que la dupla del auto Studebacher número 110 no ha puesto una sola rueda fuera de lugar y sigue más firme que nunca en la primera posición absoluta, El debut en Panamericana no podía ser mejor para los Pimentel en el auto 144 pues acumula tres victorias en etapas y aún no pierde la esperanza de llegar a Nuevo Laredo en la frontera con Estados Unidos con la victoria absoluta, aunque para ello necesitan un error de sus principales rivales. Alejandro y Mauricio fueron los más rápidos en la etapa de este miércoles disputada entre Guadalajara y Zacatecas, con 493 kilómetros totales de recorridos, de los cuales 76 fueron de velocidad pura. El segundo puesto fue para Sting y Ana Boroco y el tercero correspondió a los también suecos Lars Stuhgemann y Johnny Olfonsson en un Sturebacher montado, marcado con el número 114 también de la categoría turismo mayor. La caravana Panamericana arrancó a las 8 de la mañana de la Glorieta de la Minerva en Guadalajara y llegó poco después de las 5 de la tarde a la imponente Zacatecas, luego de la gustada sección de velocidad en la bufa, en las afueras de la ciudad, donde se congregaron cientos de aficionados que alentaron a los tripulantes. El jueves, el largo camino de la Panamericana que arrancó el pasado viernes en Huatulco, Oaxaca, llegará a su fin con la disputa de la séptima y última etapa de Zacatecas a Nuevo Laredo a partir de las 8 de la mañana con un recorrido de 703 kilómetros, 50 de ellos de velocidad a través de las interminables rectas carreteras del norte mexicano. Tepa TV Canal 2, Norberto Servín.